Tengan un buen día, te dicen Tengo otra manera de empezar Toma lo que quieras Tengo para festejar Y tu mano quieta en el aire Te separa el sueño del adiós Todo lo que queda Queda dividido en dos Voy a quedarme acá sentado Mirando desde atrás lo que pasó Mirando desde atrás lo que quedó Tengo otra manera de empezar En diagonal descampado Para llegar primero a la estación Y tu mano quieta en el aire Cuando el miedo alarga la noche Y la espera pierde una razón Siento la arreglar Como se acelera el corazón Como la canción que cantabas Me olvido cuando sale el sol Mirando a la paz Mirando a la paz Y para siempre lo que soy En el que ver me casen tal, mirando desde atrás mi pasión, cruzando en diagonales de estampado, para llegar primero a la estación. En el que ver me casen tal, mirando desde atrás mi pasión, cruzando en diagonales de estampado, para llegar primero a la estación. En el que ver me casen tal, mirando desde atrás mi pasión, cruzando en diagonales de estampado, para llegar primero a la estación. En el que ver me casen tal, mirando desde atrás mi pasión, cruzando en diagonales de estampado, para llegar primero a la estación. No ignoro, las cosas son de otro modo, no puedo hacerla mal. Atrás del mar, atrás del mar, atrás del mar. Atrás del mar, atrás del mar, atrás del mar. Atrás del mar, atrás del mar. �? Atrás del mar, atrás del mar. Try it to tough, to positive快ios because it sadly wees. Atrás del mar. Atrás del mar. Atrás del mar. Que me conocían Alguien golpea mi pared Solo es un sueño para responder Si no me quieren no van a entender Yo lo ignoro Las cosas son de otro No puedo hacerlo mal Atrás del mar 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 Esta vez flotó en la superficie Como un árbol reseco y sin raíces Se dejó llevar por la corriente Y no pudo entender lo que se siente Entendé, no es no preguntarte Ya me voy, se me los que antes Soy como un aro de fuego en mi ventana Esa flor murió hace una semana Desde el fondo más oscuro y transparente verás Que te vendré a buscar Desde el fondo más oscuro y transparente verás Que te vendré a buscar Esta vez flotó en la superficie Al árbol reseco y sin raíces Se dejó llevar por la corriente Y no pudo entender lo que se siente Entendé, no es no preguntarte Ya me voy, se me los que antes Como un aro de fuego en mi ventana Desde el fondo más oscuro y transparente verás Que te vendré a buscar Desde el fondo más oscuro y transparente verás Que te vendré a buscar Desde el fondo más oscuro y transparente verás Desde el fondo más oscuro y transparente verás Que te vendré a buscar Que te vendré a buscar Que te vendré a buscar Como un aro de fuego en mi ventana Tu dividendos y transparente verás Que te vendré que te vendré a buscar Tu здоров Corinthians Bienvenido Cuando grand rotations Todas las elecciones Las olas Embrança Nuestro fondo más oscuro y transparente verás ¿Qué te vendré a buscar? Desde el fondo más oscuro y transparente verás ¿Qué te vendré a buscar? ¿Cómo esperabas que me quede ahí? En la estación con lluvia o viento Un barco a la deriva en un asiento Suplaba las cenizas y además Planeó en este jardín de oscuridad Una manera ingrata de escapar Un barco a la deriva en un asiento Un barco a la deriva en un asiento Sentado en una piedra del cielo gris ¿Cómo me extraño que intento olvidar? Buscaba una razón sin encontrar ¿Cómo flotan las hojas en el mar? ¿Cómo se juntan todas en la orilla? ¿Cómo se juntan todas en la orilla? ¿Cómo se juntan todas en la orilla? Justo ahí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No me importa si te vas y no, volvés jamás, ya no quiero preocuparte, no tengo nada para darte al fin, y este es el fin, ya no quiero lastimarte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una voz que me decía cada paso que perdía. Una voz que me decía cada paso que perdía. Un ojo 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 que perdía. Después de haber buscado tanto ayer Puedo haberte dado lo que estaba de mi lado Al menos eso explica cómo fue La eternidad se llevará al pasado La eternidad se llevará al pasado No morrerá 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 La eternidad se llevará al pasado La eternidad se llevará al pasado Y borrará Y borrará Y borrará Y borrará Un, dos, tres, cuatro Mores en los cerros Y el silencio espera Con la luna llena Trepando al parabrisas Como esas estrellas Que cruzamos antes Eran como brazas Dejando las cenizas Podrían quedarse Para siempre así Pero duran tan solo momentos Podrían quedarse para siempre así Pero duran tan solo momentos Yo no 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 Gracias por ver el video. Llorecen los cerros y el silencio espera, con la luna llena trepando al parabrisas, como esas estrellas que cruzamos antes, fueran como brasas dejando las cenizas. Podrían quedarse para siempre así, pero duran tan solo un momento. Podrían quedarse para siempre así, pero duran tan solo un momento. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por todo Ya me iba Antes les digo Lo que me pidan Quiero perderme La despedida Gracias por todo Ya me iba Antes les digo Lo que me pidan Quiero perderme La despedida Quiero perderme y y y y y y y y y gracias por todo ya me iba antes les digo que me pidan quiero perderme Nothing's waiting for you now Si, aunque sea una vez toquemos, qué felicidad, una sola y chau. Felicidad Voy feliz, estoy perdido, no conozco este camino, qué felicidad. Te descubro, no te creo, empiezo a buscar de nuevo, qué felicidad. Qué felicidad. Estoy perdido, no conozco este camino. No sé si estoy perdido, no conozco este camino. No sé si estoy perdido, no conozco este camino. Te descubro, no te creo, empiezo a buscar de nuevo. No sé si estoy perdido, no conozco este camino. Bueno, nos equivocamos un poco, yo sobre todo. Pero la batería es cero, además. Claro, la batería está genial. Sí. 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 Sí.